El tico Gregory Brenes hizo un buen papel en su pasantía con Champions System y finalizó de sexto en la clasificación general de USA Pro Cycling Giants. Demostró que tiene talento, calidad y aguante para correr junto a los mejores del mundo. Corró el Tour de Utah y el Pro Giants en calidad de Stager, que es una figura creada por la Unión Ciclista Internacional para que los ruteros con talento tengan chance de estar a prueba con equipos profesionales. Y de los hombres que llegaron a esta condición, no hay duda de que el brumoso fue el mejor. La verdad que no puedo pedir más, para ser de las dos primeras carreras profesionales del año y meterme acá con los corredores más fuertes del mundo en el Top Ten. La verdad que me quedo bastante satisfecho, dijo Brenes. La última etapa consistió en un circuito de 116.5 kilómetros en Denver y como todo un especialista del sprint, el de lovaco Peter Sagan dio más espectáculo y consiguió la victoria. Al imponerse con 2 horas 27 minutos 15 segundos, mientras que Brenes ingresó en el puesto 17 con el mismo tiempo de Peter. El título quedó siempre en posesión del estadounidense Gardnering, con 22 horas 38 minutos 48 segundos. Pero no hay duda de que Peter fue la sensación. De siete etapas, él conquistó cuatro. Es decir, el campeón de la regularidad del Tour de Francia se adueñó del 57.14% de triunfos parciales en este torneo, donde incluso el ciclista británico Chris Fromm, último ganador del Tour de Francia, dio por terminado su participación al bajarse de la bicicleta en los primeros kilómetros. El corredor británico de origen keniano disputaba su primera carrera tras el triunfo en el Tour, y lo cierto es que desde el comienzo dejó claro que no estaba en su mejor momento de forma. Así lo demostró el hecho de que al final de la sexta etapa ocupara el puesto 94.